lectura de la biblia en un año versión reina valera 1960 para hoy 9 de marzo jueces capítulo 1 aconteció después de la muerte de josué que los hijos de israel consultaron a jehová diciendo quién de nosotros subirá primero a pelear contra los cananeos y jehová respondió judá subirá y aquí que yo he entregado la tierra en sus manos y judá dijo a simeón su hermano sube conmigo al territorio que se me ha adjudicado y peleemos contra el cananeo y yo también iré contigo al tuyo y simeón fue con él y subió judá y jehová entregó en sus manos al cananeo y al fereseo e hirieron de ellos en besec a diez mil hombres y hallaron a adón y besec en besec y pelearon contra él y derrotaron al cananeo y al fereseo más adón y besec huyó y le siguieron y le prendieron y le cortaron los pulgares de las manos y de los pies entonces dijo adón y besec setenta reyes cortados los pulgares de sus manos y de sus pies recogían las migajas debajo de mi mesa como yo hice así me ha pagado dios y le llevaron a jerusalén donde murió y combatieron los hijos de judá jerusalén y la tomaron y pasaron a sus habitantes a filo de espada y pusieron fuego a la ciudad después los hijos de judá descendieron para pelear contra el cananeo que habitaba en las montañas en el negev y en los llanos y marchó judá contra el cananeo que habitaba en hebrón la cual se llamaba antes kiriat arba e hirieron a cesai a imán y a talmai otoniel conquista debir y recibe a axa de allí fue a los que habitaban en debir que antes se llamaba kiriat zefer y dijo caleb el que atacare a kiriat zefer y la tomaré yo le daré axa a mi mujer y la tomó toni el hijo de escenas hermano menor de caleb y él le dio axa a su hija por mujer y cuando ella se iba con él la persuadió que pidiese a su padre un campo y ella se bajó del asno y caleb le dijo que tienes ella entonces le respondió concédeme un don puesto que me has dado tierra del negev dame también fuentes de aguas entonces caleb le dio las fuentes de arriba y las fuentes de abajo y los hijos del ceneo suegro de moisés subieron de la ciudad de las palmeras con los hijos de judá al desierto de judá que está en el negev cerca de arad y fueron y habitaron con el pueblo y fue judá con su hermano simeón y derrotaron al cananeo que habitaba en cefat y la asolaron y pusieron por nombre a la ciudad orma tomó también judá a gaza con su territorio escalón con su territorio y jehová estaba con judá quien arrojó a los de las montañas más no pudo arrojar a los que habitaban en los llanos los cuales tenían carros cerrados y dieron hebrón a caleb como moisés había dicho y él arrojó de allí a los tres hijos de anac más al jebuseo que habitaba en jerusalén no lo arrojaron los hijos de benjamín y el jebuseo habitó con los hijos de benjamín en jerusalén hasta hoy también la casa de josé subió contra bet el y jehová estaba con ellos y la casa de josé puso espías en bet el ciudad que antes se llamaba luz y los que espiaban vieron a un hombre que salía de la ciudad y le dijeron muéstranos ahora la entrada de la ciudad y haremos contigo misericordia y él les mostró la entrada a la ciudad y le dieron a filo de espada pero dejaron ir a aquel hombre con toda su familia y se fue el hombre a la tierra de los eteos y edificó una ciudad a la cual llamó luz y este es un hombre hasta hoy tampoco manasés arrojó a los de bet sean ni a los de sus aldeas ni a los de tanac y sus aldeas ni a los de dor y sus aldeas ni a los habitantes de ibleam y sus aldeas ni a los que habitaban en megido y en sus aldeas y el cananeo persistía en habitar en aquella tierra pero cuando israel se sintió fuerte hizo al cananeo tributario más no lo arrojó tampoco efraín arrojó al cananeo que habitaban jeser sino que habitó el cananeo en medio de ellos en jeser tampoco sabulón arrojó a los que habitaban en quitrón y a los que habitaban en nahalal sino que el cananeo habitó en medio de él y le fue tributario tampoco hacer arrojó a los que habitaban en aco ni a los que habitaban en sidón en alab en axib en elba en afec y en rehob y moró a ser entre los cananeos que habitaban en la tierra pues no los arrojó tampoco neftalí arrojó a los que habitaban en bet semes ni en los que habitaban en bet anad sino que moró entre los cananeos que habitaban en la tierra más le fueron tributario los moradores de bet semes y los moradores de bet anad los amorreos acosaron a los hijos de dan hasta el monte y no los dejaron descender a los llanos y el amorreo persistió en habitar en el monte de eres en ajalón y en salbín pero cuando la casa de jose cobró fuerzas lo hizo tributario y el límite del amorreo fue desde la subida de acrabín desde cela hacia arriba jueces capítulo 2 el ángel de jehová subió de jilgal a boquín y dijo yo saqué de egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado vuestros padres diciendo no invalidaré jamás mi pacto con vosotros con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra cuyos altares habéis de derribar más vosotros no habéis atendido a mi voz porque habéis hecho esto por tanto yo también digo no los echaré de delante de vosotros sino que serán azotes para vuestros costados y sus dioses o serán tropezadero cuando el ángel de jehová habló estas palabras a todos los hijos de israel el pueblo alzó su voz y lloró y llamaron el nombre de aquel lugar boquín y ofrecieron allí sacrificios a jehová porque ya josué había despedido al pueblo y los hijos de israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla y el pueblo había servido a jehová todo el tiempo de josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a josué los cuales habían visto todas las grandes obras de jehová que él había hecho por israel pero murió josué hijo de nun siervo de jehová siendo de 110 años y lo sepultaron en su heredad en timnat será en el monte de fraín al norte del monte de gas y toda aquella generación también fue reunida a sus padres y se levantó después de ellos otra generación que no conocía jehová ni la obra que él había hecho por israel después los hijos de israel hicieron lo malo ante los ojos de jehová y sirvieron a los baales dejaron a jehová el dios de sus padres que los había sacado de la tierra de egipto y se fueron tras otros dioses los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores a los cuales adoraron y provocaron a ir a jehová y dejaron a jehová y adoraron a baal y a astarot y se encendió contra israel el furor de jehová el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos por doquiera que salían la mano de jehová estaba contra ellos para mal como jehová había dicho y como jehová se lo había jurado y tuvieron gran aflicción y jehová levantó jueces que los librasen de mano de los que les despojaban pero tampoco oyeron a sus jueces sino que fueron tras dioses ajenos a los cuales adoraron se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres obedeciendo a los mandamientos de jehová ellos no hicieron así y cuando jehová les levantaba jueces jehová estaba con el juez y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez porque jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían más acontecía que al morir el juez ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres siguiendo a dioses ajenos para servirles inclinándose delante de ellos y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino y la ira de jehová se encendió contra israel y dijo por cuanto este pueblo traspasa mi pacto que ordené a sus padres y no obedece a mi voz tampoco yo volveré más a arrojar de delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó josué cuando murió para probar con ellas a israel si procurarían o no seguir el camino de jehová andando en él como lo siguieron sus padres por esto dejó jehová aquellas naciones sin arrojarlas de una vez y no las entregó en mano de josué jueces capítulo 3 estas pues son las naciones que dejó jehová para probar con ellas a israel a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de canaán solamente para que el linaje de los hijos de israel conocíase la guerra para que la enseñasen a los que antes no la habían conocido los cinco príncipes de los filisteos todos los cananeos los idóneos y los hebeos que habitaban en el monte líbano desde el monte de baal hermón hasta llegar a amat y fueron para probar con ellos a israel para saber si obedecerían a los mandamientos de jehová que le había dado a sus padres por mano de moisés así los hijos de israel habitaban entre los cananeos eteos amorreos freseos ebeos y jebuseos y tomaron de sus hijas por mujeres y dieron sus hijas a los hijos de ellos y sirvieron a sus dioses hicieron pues los hijos de israel lo malo ante los ojos de jehová y olvidaron a jehová su dios y sirvieron a los baales y a las imágenes de acera y la ira de jehová se encendió contra israel y los vendió en manos de kuzán risataim rey de mesopotamia y sirvieron los hijos de israel a kuzán risataim ocho años entonces clamaron los hijos de israel a jehová y jehová levantó un libertador a los hijos de israel y los libró esto es a otoniel hijo de escenas hermano menor de calef y el espíritu de jehová vino sobre él y juzgó a israel y salió a batalla y jehová entregó en su mano a kuzán risataim rey de siria y prevaleció su mano contra kuzán risataim y reposó la tierra cuarenta años y murió otoniel hijo de cenas volvieron los hijos de israel a hacer lo malo ante los ojos de jehová y jehová fortaleció a eglón rey de moab contra israel por cuanto habían hecho lo malo ante los ojos de jehová este junto consigo a los hijos de amón y de amalek y vino hirió a israel y tomó la ciudad de las palmeras y sirvieron los hijos de israel a eglón rey de los moabitas dieciocho años y clamaron los hijos de israel a jehová y jehová les levantó un libertador a aod hijo de jera benjamita el cual era zurdo y los hijos de israel enviaron con él un presente a eglón rey de moab y aod se había hecho un puñal de dos filos de un codo de largo y se lo ciñó debajo de sus vestidos a su lado derecho y entregó el presente a eglón rey de moab y era eglón hombre muy grueso y luego que hubo entregado el presente despidió a la gente que lo había traído más él se volvió desde los ídolos que están en gilgal y dijo rey una palabra secreta tengo que decirte él entonces dijo calla y salieron de delante de él todos los que con él estaban y se le acercó a aod estando el sentado solo en su sala de verano y aod dijo tengo palabra de dios para ti el entonces se levantó de la silla entonces alargó aod su mano izquierda y tomó el puñal de su lado derecho y se lo metió por el vientre de tal manera que la empuñadura entró también tras la hoja y la gordura cubrió la hoja porque no sacó el puñal de su vientre y salió el estiércol y salió aod al corredor y cerró tras sí las puertas de la sala y las aseguró con el cerrojo cuando él hubo salido vinieron los siervos del rey los cuales viendo las puertas de las salas cerradas dijeron sin duda él cubre sus pies en la sala de verano y habiendo esperado hasta estar confusos porque él no abría las puertas de la sala tomaron la llave y abrieron y aquí su señor caído en tierra muerto más entre tanto que ellos se detuvieron aod escapó y pasando los ídolos se puso a salvo en seidad y cuando había entrado tocó el cuerno en el monte de fraín y los hijos de israel descendieron con él del monte y él iba delante de ellos entonces él les dijo seguidme porque jehová ha entregado vuestros enemigos los moabitas en vuestras manos y descendieron en pos de él y tomaron los vados del jordán a moab y no dejaron pasar a ninguno y en aquel tiempo mataron de los moabitas como 10.000 hombres todos valientes y todos hombres de guerra no escapó ninguno así fue subyugado moab aquel día bajo la mano de israel y reposó la tierra 80 años después de él fue samgar hijo de anad el cual mató a 600 hombres de los cristianos con una aguijada de bueyes y él también salvó a israel jueces capítulo 4 después de la muerte de aod los hijos de israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de jehová y jehová los vendió en mano de jabín rey de canaán el cual reinó en azor y el capitán de su ejército se llamaba císara el cual habitaba en aroset goín entonces los hijos de israel clamaron a jehová porque aquel tenía 900 carros cerrados y había oprimido con crueldad a los hijos de israel por 20 años gobernaba en aquel tiempo a israel una mujer débora profetiza mujer de lapidot y acostumbraba a sentarse bajo la palmera de débora entre ramá y bet el en el monte de fraín y los hijos de israel subían a ella juicio y ella envió a llamar a balac hijo de abinoam de sedes de neftalí y le dijo no te ha mandado jehová dios de israel diciendo ve junta a tu gente en el monte de tabor y toma contigo diez mil hombres de la tribu de neftalí y de la tribu de sabulón y yo atraeré hacia ti al arroyo de sisona císara capitán del ejército de jabín con sus carros y su ejército y lo entregaré en tus manos barack le respondió si tú fueres conmigo yo iré pero si no fueres conmigo no iré ella dijo iré contigo más no será tuya la gloria de la jornada que emprendes porque en mano de mujer venderá jehová a sisara y levantándose débora fue con barack a sedes y junto barack a cebulón y a neftalí en sedes y subió con diez mil hombres a su mando y débora subió con él y eber ceneo de los hijos de abab suegro de moisés se había apartado de los ceneos y había plantado sus tiendas en el valle de sahanaim que está junto a sedes vinieron pues a sisara las nuevas de que barack hijo de abinoam había subido al monte de tabor y reunió sisara todos sus carros 900 carros cerrados con todo el pueblo que con él estaba desde aroset goyim hasta el arroyo de sisón entonces debora dijo a barack levántate porque este es el día en que jehová ha entregado a sisara en tus manos no ha salido jehová delante de ti y barack descendió del monte de tabor y diez mil hombres en pos de él y jehová quebrantó a sisara a todos sus carros y a todo su ejército a filo de espada delante de barack y sisara descendió del carro y huyó a pie más barack siguió los carros y el ejército hasta aroset goyim y todo el ejército de sisara cayó a filo de espada hasta no quedar ni uno y sisara huyó a pie a la tienda de jael mujer de eber seneo porque había paz entre jabín rey de azor y la casa de eber seneo y saliendo jael a recibir a sisara le dijo ven señor mío ven a mí no tengas temor y él vino a ella a la tienda y ella le cubrió con una manta y él le dijo te ruego que me des de beber un poco de agua pues tengo sed y ella abrió un odre de leche y le dio de beber y le volvió a cubrir y él le dijo estate a la puerta de la tienda y si alguno viniere y te preguntaré diciendo hay aquí alguno tú responderás que no pero jael mujer de eber tomó una estaca de la tienda y poniendo un mazo en su mano se le acercó calladamente y le metió la estaca por las sienes y la enclavó en la tierra pues él estaba cargado de sueño y cansado y así murió y siguiendo barack a sisara jael salió a recibirlo y le dijo ven y te mostraré al varón que tú buscas y él entró donde ella estaba y aquí sisara yacía muerto con la estaca por la sien así abatió dios aquel día jabín rey de canaán delante de los hijos de israel y la mano de los hijos de israel fue endureciéndose más y más contra jabín rey de canaán hasta que lo destruyeron y y y y y y y Gracias.